La Escuela Científica Basilio La primera pregunta para los legos, para la gente que no conoce profundamente de esto, a pesar de que la Escuela Científica hace muchos años que está en capitanzamiento, tanto que se pierde a través del tiempo. ¿Qué es la Escuela Científica Basilio? Primera pregunta. La Escuela es un lugar, como dice su nombre, lo indica, escuela donde venimos a aprender la existencia espiritual. Por eso decimos que es científica, porque estudia la ciencia de lo espiritual. Y Basilio porque es el nombre de uno de los cofundadores. Es donde venimos a educarnos espiritualmente. Y dentro de eso tenemos el conocimiento, la base de saber de dónde venimos, por qué sufrimos y a dónde vamos cuando dejamos este cuerpo biológico. ¿Cómo se desarrolla esta forma de aprender, de estudiar, de manejarse en la comunidad de, cómo se les denominaría, científicos, basílicos? No, no, no. Somos discípulos de Jesús. A ver, nuestra institución es una institución religiosa. Tiene registro de culto, tiene personería jurídica. Esta es la escuela número 11, tenemos 365 en el mundo. La escuela nació en Argentina. Y quienes venimos a ella, nos denominamos discípulos de Jesús, discípulos de Jesús de Nazaret, porque seguimos a ese maestro. El único maestro que entendemos que existió en la humanidad y que sigue existiendo, porque es un espíritu y como tal no deja de existir. Tiene existencia eterna. Cuando la gente habla de espiritistas, ¿está mal dicho o está bien dicho? No, está mal dicho. En realidad, la escuela durante mucho tiempo tuvo el aditamento espiritismo, ¿no? Es un aditamento que el propio Estado nos impuso. No es un aditamento que hayamos aceptado de buena gana. ¿Por qué? Porque nosotros no seguimos a Allan Kardec, no seguimos a León Dennis, nosotros seguimos a Jesús de Nazaret. La forma de comunicarnos quizás es distinta, ¿no? Comunicarnos con lo espiritual. Es distinta a las otras religiones. ¿Por qué? Porque tenemos un medio para poder realizarlo, más, a lo mejor, cuestionable por otras entidades religiosas. Pero, en realidad, todos nos comunicamos con lo espiritual. Quien va a una iglesia a rezar, ¿a quién le está rezando? ¿A las paredes? No, le está rezando a la Madre de Jesús, a la Virgen María, le está rezando a Jesús de Nazaret, y le está rezando a un santo. Bueno, nosotros entendemos que hay una forma de comunicación a través de la intuición. Esa es la diferencia que tenemos. Pero después tenemos muchas afinidades con otras religiones, como por ejemplo la católica. Tenemos la creencia de Jesús de Nazaret, festejamos, de alguna manera, su nacimiento. También tenemos un momento de reflexión, recordando su crucifixión. También reconocemos a María de Jericó y mucho más también a José de Nazaret, porque entendemos que son los padres biológicos de Jesús, María y José. ¿Por qué no la Biblia? Porque he visto que son no bíblicos. Y si en cierta medida ustedes siguen a Jesús, todo el conocimiento que tiene la humanidad, en gran parte, es a través de la Biblia. Explíquenos eso para que la gente pueda entenderlo. Bueno, nosotros entendemos que todos esos libros que conformaron la Biblia, ¿no es cierto?, han sido de alguna manera tergiversados en su origen. No es la esencia de lo que Jesús trajo a la humanidad. En el concilio de Nicea, el famoso concilio histórico que todos conocemos, en el año 325, allí se generó una religión, ¿no es cierto? Nosotros no juzgamos lo que se hizo en ese momento. Lo que sí tratamos es de recuperar la enseñanza que trajo Jesús de Nazaret. Usted sabe que hay muchas versiones... Perdón, María. No, no. Hay muchas versiones en la calle de que los espiritistas, como usted sabe que se los conocen en muchas partes, hablan con los muertos, que tienen un acercamiento hacia los espíritus. Explíquenos eso para sacar tanta información errónea que debe andar dando vueltas por encima. Bueno, una parte nada más. Sí. Yo he tenido que ir a velatorios, obviamente, y me he acercado al cajón donde está el péretro. El péretro. Y por más que le hable, el muerto no me contestó. Así que nosotros no hablamos con los muertos. Claro. Sí tenemos comunicación espiritual, como la puede tener usted o todos acá presentes. Es algo que está nato en el ser humano, porque todos somos espíritus. En condición humana, con un cuerpo físico, biológico. Pero todos tenemos eso que acaba de nombrar Roberto, que se denomina intuición. Eso que te acerca y te posibilita percibir las vibraciones espirituales de lo bueno y de lo que no es tan bueno. Que eso nos rodea. Inclusive nosotros mismos no venimos de la luz. Conformamos un cuerpo humano para venir a aprender a ser buenos. A ser mejores personas, para evolucionar lo que es la parte espiritual. Roberto, cuando se comunican con espíritus, ¿se comunican con quienes ustedes quieren o el espíritu que está disponible, por llamar de alguna manera, para conversar con ustedes? No, a ver, son espíritus que están dentro de la obra, de la obra del bien, como dijo bien Cristina. Ellos llegan para transmitir un mensaje espiritual. Ahora, me gustaría un poquito hacer hincapié en lo que acabamos de decir, porque puede ser que todavía quede algún resabio con lo espiritual, con lo que es espiritismo. Nosotros tenemos muy buena relación con la Confederación Espírita Argentina, pero nunca formamos parte de ella. Nunca. Hay muchos templos espíritas que forman parte de esa confederación. La escuela que nació en el año 1917, con dos años de antelación, que fue cuando se conocieron los hermanos que la fundaron, Blanca Auretón de Lambert y Bernardo Eugenio Portal. Nunca, desde entonces hasta el presente, formamos parte de la Confederación Espírita, aunque tenemos muy buena relación, como tenemos también relación con los mormones, con los católicos, con los cristianos o evangélicos. Nosotros formamos parte también de grupos en todo lo que es Argentina, de grupos que están precisamente tratando de unificarnos, no es la palabra, tratando de comprender, integrarnos al conocimiento del otro. Bueno, ser responsables y además ser también respetuosos del pensamiento. Y bueno, hemos formado parte de lo que fue el Parlamento Argentino de Religiones, hoy de Meira, Mesa Interreligiosa de la República Argentina, que está también en San Juan, en Mendoza, en Bahía Blanca, donde hemos también ido en una oportunidad a hacer una presentación por parte de la escuela, en la municipalidad de Bahía Blanca, donde estaban todos los cultos presentes. Así que tenemos muy buena relación, pero no por eso somos iguales, tenemos las mismas creencias. No, vuelvo a reiterar, nosotros seguimos a Jesús de Nazaret desde el inicio, desde el inicio de los fundadores, no a Allan Kardec. Pero la gran mayoría va hacia el mismo fondo, que es llegar a Dios. Las formas nos distinguen, pero todos vamos hacia ese camino. Y esas formas que tiene la escuela es algo que es muy particular, que es conocer la ciencia espiritual, razonarla y después comprenderla. Y a la vez, el conjunto de esas tres cosas llega a lo más importante, que es eso que alimenta la fe en el ser, la comprobación. El que llega por primera vez a la escuela con sus dificultades o por las curiosidades que se puedan tener, porque todos tienen curiosidad de saber qué es el espíritu, ¿no? Son pocos los seres que tienen indiferencia a eso. Y van viendo a través de lo que se les va explicando y la asistencia espiritual que se les va realizando, va produciendo en el ser un cambio de conducta. Es como que te surge la voluntad de querer ser mejor, ¿sí? Y eso fortifica y ayuda a que ese ser tenga esa fe comprobada, que quizá todos tenemos en las distintas, porque todas las religiones, a ver, hermanos, todas enseñan al ser a qué? A ser buenos. No hay religiones que te enseñan a robar, a envidiar, a odiar. Todas las religiones son conductoras de los seres, son necesarias para el ser humano para poder emprender ese camino de ser cada día un poquito mejor. Los tiempos en televisión y en radio son muy... Tirantes. ...criste y muy tirantes, exacto. Por eso yo quería, no sé si vos tenías algo más para... Y siempre surgen preguntas. Sí, preguntas son miles. ¿Querías hacer otra? Dale. No, yo quería preguntarles, porque detrás de ustedes hay una cruz con una corona, pero no está la imagen de Jesús como en otras religiones. ¿Esto es normal que la imagen no esté en esta religión? Bueno, a ver, lo voy a contestar con algo que nos enseñó el coordinador general espiritual que hace poquito partió, dejó su vida humana. Y él les decía en los Tedeum, cuando nos encontrábamos con muchos obispos, ¿no es cierto?, y cardenales, él les decía, ¿por qué lo tienen todavía crucificado? ¿A ustedes les parece que si María viviera, lo desearía ver así? Primera pregunta. Segunda pregunta. Si hubiera, en vez de crucificado al Maestro, hubiera nacido en otra época, y hubiera nacido en una época con la silla eléctrica, ¿o también tendríamos la silla eléctrica y ustedes también la tendrían colgada aquí? Y si fuera con la orca, ¿también tendrían una orca? Entonces le dijo, el símbolo de amor y perdón está bien, la cruz, pero descuélguenlo de una vez, porque él no necesita ser exhibido de esta manera. ¡Gracias!